Hemos realizado todos los documentos, todos los documentos, pidiendo que se considere el conflicto de interés entre los dos participantes, porque tenemos evidencia pública de que se alega a una persona en ausencia. En el reglamento del debate dice claramente que los modeladores tienen que proteger a personas presentes y ausentes. Que se me difame dos días seguidos y los modeladores no digan nada, entonces se nota. Los modeladores han publicado ese artículo y se nota la mía. Ahora, si van a tener un show ahí con personas insultando, pues adelante. No vayan a responder nada, no vayan a responder nada. Y más bien, habiendo comunicado esto, públicamente, que están en esta exposición de ustedes, en el programa pública, si alguien insulta, en el que están en este momento.